Pilar del Olmo ha anunciado que la Junta de Castilla y León ofrecerá ayudas a quien adquiera la empresa Made para que pueda acometer las inversiones necesarias en la planta. Así lo ha anunciado tras mantener una reunión en Valladolid con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, donde han abordado la situación de la compañía medinense. Los resultados de la reunión han sido muy positivos. Está trabajando con varios empresarios que están interesados en principio en mantener ahí una actividad, tienen que hacer una serie de inversiones y lo más interesante yo creo es que ambas administraciones vamos a colaborar para poner a disposición de esos empresarios, cualquiera que sea, pues todo tipo de ayudas que en este momento dispone tanto el Gobierno de España como el Gobierno de la Junta de Castilla y León, con el objetivo, como digo, de mantener ese empleo y esa actividad industrial en Medina del Campo. La consejera de Economía y Hacienda también echó referencia a su preocupación por la factoría Vestas, ubicada en el polígono industrial de Villadangos del Páramo en León. Yo me dirigí a finales del mes de julio, bueno, casi a mediaos, a la persona, al CEO de la compañía, para tener una reunión con él y ver cuáles eran las intenciones de Vestas. Hasta este momento no ha podido materializarse esa reunión porque la propia compañía no se ha sentado. Y también es otra de las cuestiones que hemos hablado, yo creo que es importante que el propio Gobierno de España, pues va a sentarse con Vestas y nosotros también estamos dispuestos en cualquier momento que la compañía lo estime estar con ellos y con el Gobierno, porque también nos preocupa muchísimo. La multinacional danesa, dedicada a la fabricación de componentes para aerogeneradores, ha anunciado recientemente que trasladará buena parte de la producción de la factoría leonesa a China. Gracias. 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 Gracias.